Algunos deportes de conjunto inician los procesos de entrenamiento esta semana, generando la posibilidad a los niños, jóvenes y adultos de fortalecer y mejorar las condiciones físicas y técnicas antes de iniciar el calendario de los eventos deportivos a nivel local, regional y departamental. Bueno, muy contento porque gracias al esfuerzo presupuestal que hace el señor alcalde, iniciamos con tres disciplinas de conjunto en nuestro municipio, las cuales son fútbol, fútbol sala y fútbol de salón y baloncesto. El desarrollo de las monitorías permite incluso el fortalecimiento de espacios propicios para el sano esparcimiento, tiempo oportuno para mantenerse activos y saludables. Por el momento estamos en la organización de planificar todo el tema de actividades, desde el lunes iniciaremos un recorrido por todas las instituciones educativas ofertando las disciplinas, diciendo los días y las horas en las cuales nuestros monitores estarán en los diferentes escenarios deportivos ofertando cada una de sus respectivas disciplinas. Se ha proyectado iniciar paulatinamente con la práctica de las diferentes disciplinas, por ello invitamos a toda la población para que estén pendientes y practiquen el deporte de su preferencia, en este caso, voleibol, ciclismo y tiro con arco.